Hoy vamos a continuar con el plan de pavimentación y quiero manifestarle que son 35 kilómetros para el plan 3000. 35 kilómetros de pavimento para el plan 3000. Es el distrito que más pavimento le estoy dando, porque ha crecido, porque hay más necesidades, porque hay barrios que no tienen cómo llegar a su casa y eso es lo que estoy viendo. La pampa de la isla tiene cerca de 26 kilómetros, los lotes tienen 24 kilómetros y así estoy entregando a todos. Hemos hecho que los 200 nuevos kilómetros se reparten entre todos los que de verdad se necesita y eso es lo que estoy haciendo como alcalde ahora. Por eso quiero a ustedes decirles muchas gracias por su paciencia. Hoy estamos arrancando con estas obras que tanto necesita Santa Cruz. Dando el inicio a las obras de los siguientes tramos con 35.47 kilómetros de pavimentación que va a beneficiar al distrito número 8. Son más de 112 millones de bolivianos de inversión que va a beneficiar al distrito número 8. Como también estamos trabajando en el distrito número 9, en el distrito número 6, 120 millones de bolivianos. En el distrito número 5 vamos a estar ahora en la tarde con nuestro alcalde Johnny Fernández. Invitar también para darle continuidad a la Rayal 26, una obra muy anhelada para los vecinos que va a terminar hasta el décimo anillo. Como también tenemos los inicios y las inspecciones de los tramos del día de mañana, tanto distrito número 7 y número 9. Estamos hablando más de 200 kilómetros de pavimento.